reventó precisamente a Santiago Baños de la América y dijo en entrevista, ¿verdad? Bueno, Memo Choa mencionó que se tardaron mucho en el América, que él es un tipo que no le gusta andar de vacaciones. O sea, pregúntame a mí, ¿no? O sea, ¿todo el mundo quiere andar de vacaciones? Pues yo quiero andar de vacaciones, papá, ¿a ti te encanta trabajar? Pues qué padre. Pero a Memín Pingüín dijo, pues es que se tardó mucho en el América, se tardaron demasiado y pues a mí no me gusta andar tanto de vacaciones y no me renovaron. Había, este, ahí ofertas de Europa, de Sudamérica, de Norteamérica, de, bueno, de infinidades de lugares y yo vi que aquí, pues simplemente como que le estaban dando largas al asunto y se tardaron demasiado y pues no manches, o sea, yo quiero trabajar, yo quiero chambear y llegó una oportunidad desde Italia y pues aquí estoy, ¿no? O sea, partiéndome el lomo para poder seguir trabajando y seguir mostrando. Entonces, esa es mi idea de trabajo. En el América se tardaron demasiado y por eso es que no logramos llegar a un acuerdo y pues se acabó el corrido. Hoy estoy por acá. La pregunta es, después de